Mira, santa generosía, ¿cómo es eso de que me vas a cobrar los intereses y bien me has dado el préstamo? ¿Cómo que no se puede devolver? Aquí habrán sorpresas. Mike. Y más sorpresas. Ay, para Pati, estamos bien, pero siento que algo me oculta. Ángel de la guarda, dulce compañía. Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¡Gracias!